Música Que tal amigos coleccionistas de México y del mundo Bienvenidos a un capítulo más de The Metal Collectors Y bueno, como ya lo vieron me encuentro muy feliz Ya superamos los mil suscriptores Y bueno, vamos por los dos mil suscriptores Vamos a hacer realmente grande este canal Hecho para todos ustedes, para todos los que amamos El metal en todos sus géneros Pero en el formato físico Y bueno, vamos con la música de fondo Lo que tengo aquí es el tributo oficial a los tiranos El black metal alemán, me refiero a Absurd Este es el tributo oficial que yo lancé a través de Hacerme.records Es un tributo autorizado En el cual participan 24 bandas El booklet es este de 12 páginas Incluye la historia De esta formación Aquí tenemos los logotipos de las bandas participantes Algunas fotos inéditas Viene Holdar Werewolf Forden Segecindere Galarhorn Heldentot Cures Christ Entre otras Así que bueno, no se lo pierdan Recuerden Soldiers of Eternal Winter El tributo oficial a Absurd Y bueno, hoy vamos a hacer el video un poco diferente Hoy no voy a mostrarles Ninguna nueva edición a mi colección Por el contrario Voy a responder a la convocatoria Hecha por Enrique Feregrino Y voy a contarles rápidamente Cuatro anécdotas Que tienen que ver con la legendaria Banda griega Rotten Christ Así que bueno La primera de ellas Tiene que ver cuando Hicieron su primera visita a México Ellos tocaron en el estado de Puebla Así que bueno Mis hermanos Miguel Padrino Y Charro Y un servidor Nos dimos a la tarea De irnos a Puebla Pero Nos fuimos en el automóvil De mi amigo el Charro El cual era un bochito Un escarabajo muy viejito Y a la mitad de la carretera Empezamos a oler a quemado Y cual fue nuestra sorpresa Que el carro se estaba incendiando Si señor Y bueno De fondo teníamos la música De Rotten Christ Así que bueno Nos orillamos El carro ya no llegó Y el Charro Amablemente nos dijo Que nos fuéramos Que no nos perdiéramos El concierto Entonces Pues él ya se quedó Ahí a resolver el problema Padrino y yo llegamos Y pues Si tuvimos la oportunidad De presenciar El poderío de Rotten Christ Ahí en Puebla Como parte de la anécdota Algunas personas Estaban vendiendo Unas entradas falsas Los agarraron Los encueraron Y les dieron Una golpiza De aquellas Ya terminando El concierto De Rotten Christ Tuvimos una noche Muy agradable Una borrachera Llena de memorias Me la pasé Con mi hermano Lord Apsu César Me la pasé Con Willy Me la pasé Con Roger El vocalista De Relay Me la pasé Con el padrino Y bueno Ahí nos amanecimos Estuvimos toda la noche Conviviendo Tomando Y recordando Buenos tiempos Esa es la primera anécdota Que tiene que ver Con Rotten Christ La segunda Anécdota Tiene que ver Cuando ellos Vinieron a La ciudad de México Y que tocaron En la pirámide Para eso Yo ya me carteaba Con ellos A pesar de que Era muy joven Yo ya les había Mandado algunos Demos de Ereshkigal Isaacis En retribución Me había dado Una copia Por correo Del legendario Demo Satanás Tedeuma Así que bueno Ya los conocía En carta Así que cuando Vinieron a tocar A la pirámide Le dije a Marín de Belfejo Records Que si me dejaba Hablar con ellos Y pasar al escenario Le causó risa Y me dijo Que como los iba yo A conocer Ya le dije Pregúntales Fue Les preguntó Y cual fue Su sorpresa Y mi sorpresa De que si Dijeron que efectivamente Me conocían Y que me pasaron Al camerino Así que Lord Apsu Y yo entramos Al camerino Y nos invitaron Unas cervezas Y estuvimos ahí Platicando un poco Y bueno Ahí Fue mi primer Acercamiento Real con Rotting Christ La Tercera anécdota Que tiene que ver Con Rotting Christ Fue cuando Estuve de gira En Puebla Perdón En Europa La primera vez Que fui A la mitad De la gira Nos quedamos Sin dinero Y bueno Andábamos Deambulando Ahí por París Mi hermano Omar y yo Y en un Puesto de Kebabs Estábamos Ahí parados Y vimos Caminando A los De Rotting Christ Ahí en Los Campos Delicios Se me quedó Viendo Y me preguntó Si yo era El chico Mexicano Aquel Ya le dije Que si Y Pues le dije Que nos hayamos Quedado sin dinero Que ya no pudimos Continuar la gira Con el esquial Y el amablemente Accedió A A invitarnos Al Pequeño recinto En donde estaban De gira Con Vader En su Tour Blitzkrieg Blitzkrieg Se llamaba el tour Entonces Este Llamablemente Nos dejaron pasar Y estuvimos Ahí viendo En primera línea Los shows De Rotting Christ Y de Vader Así que bueno Esa es otra De mis anécdotas Que tiene que ver Con Rotting Christ Y la última De ellas Con un Holy Funeral Estamos a punto De sacar El tercer álbum Y se nos ocurrió Incluir un cover De Rotting Christ Y le pedí Al mismísimo Osakis Que si podía Hacernos Las voces Del cover Y cual fue Mi sorpresa Me dijo Que si Que encantado De hacerlo Entonces El próximo Disco De un Holy Funeral Va a tener Un cover De Rotting Christ Y vaya Va a traer Las voces Del mismísimo Osakis Así que bueno Esas son Las cuatro Las cuatro Anécdotas Que tengo Relacionadas A Rotting Christ Espero que Alguno De los otros Coleccionistas Además de Mostrarnos Su arsenal También nos Venga con Alguna anécdota Divertida O chusca Y bueno Ya vieron De quien Se trata El coleccionista De hoy Es nada Más y nada Menos Que nuestro Hermano José Luis Cano Quien ya Su tercer Video Aquí en The Metal Collectors Y bueno Ahora nos Trae Discos Compactos Pero de Gran Calibre Aptos Para Coleccionistas Que estoy Seguro Que serán De su Agrado Hermano José Luis Estamos Atentos A tu Video Y gracias Por Seguir Este Canal Recuerden Es de Todos Ustedes Y quedo A la Espera De sus Próximos Videos Y Fotografías Estén Pendientes Hasta La Próxima Hola Que tal Soy José Luis Cano En un Nuevo Video Para Este Canal De Coleccionistas De Metal De Mi amigo Jonathan Y bueno Ya Hicimos Un Video De De Viniles Ahora Vamos a Hacer Un Video Pero De Compactos De Black Metal Entonces Bueno Es uno De Los Primero Que Se Tiene Que Mencionar Pues Es Este No El Bursoom El Debut Este Es El Original De La DSP Este Este Es el Que Trae La Dirección Del Famoso Con De Grishnak Y No Trae La Dirección De La Disribuera Voices Of Wonder Es Y Es La Segunda Edición La Que Si Trae La Dirección De Voices Of Wonder Y Del Grishnak Este Este Disco Ya Es Muy Muy Grado De Conseguir Muy Caro Pero Lo Pueden Diferenciar En Que La Reedición Que Es Esta Es Un Poco Más Clara Que La Versión Original De El El As También Edición Original DSP Este No Tengo El Encendedor Que Venía Con El Disco Originalmente Pero Bueno Se Lo De Men Yo No Voy A Andar Quemando Iglesias Ni Nada Y Aparte No Fugo Entonces Se Puede Prescindir Del Dicho Encendedor Aquí Esta Este También Es Una Edición Original De Se Lo Conseguí No Por Grishnak Sino Por Intercambio Con Un Amigo Ahí En En Noruega Este Disco En Compacto Pues Es Bastante Raro También No Salió Ni Mil Copias De Este CD Cuando Fue Lanzado Originalmente Este De hecho Este Ya Fue Lanzado Cuando El Ya Lo Habían Encerrado Por Eso Es De Que La Compañía Distribuidora Gustav Wanda Ya Lo El Famoso If Le Set Us La Edición Original Simophone De Misantropy Este Disco Tiene Un Poco La Particular De Que Se Ve Ya Un Poco Amarillo El Color Blanco De De La Impresión Y Bueno Tal Es Así Salió No Me Acuerdo Ya Como Son Tantos Años Pero Las Redicciones Posteriores Si Se Ven Más Blanquitas Incluso Las Piratas Entonces Si Lo Ven Así Como Cremocito El Color Pues Es El Original La Simophone Y Misantropy Records Aquí Hay Uno También De Ese Mismo Nada Más Que Con La Portada Diferente Es Una Versión Japonesa También Del Tiempo Que Salió Un Bursum Muy Rápido Agresivo Y Bueno Su Rola Atmosférica Bueno No Deja de Ser Un Buen Disco Nada Más Por Eso Entonces Ahora Vamos Con Taps Aquí Tenemos Otro Clésico Del Black Metal Noruego El Split De Emperor Con Enslaved Esta La Edición Original Candle Light Que Le Falta El Código De Barras Aquí Bueno Pues Es La Original También Ya Es Un Poco Difícil De Ayer Y No Muy Barata Que Digamos Esta Es La Edición También Original De Emperor Candle Light Esta Tiene La Particular De Que Trae El Pues Como El Booklet Se Despliega En Tres Se Despliega En Tres Partes Que Es En Si Lo Que Trae El Gate Fold De La Versión Vinil Pero Este Si Le Tuvieron La Buena Idea De Incluir Los Textos Las Versiones Posteriores Ya Vienen Engrapado Aquí En Cancilla De Las Ediciones Posteriores Un Gran Disco Este Hace Un Poco Vieron A Tocar La Ciudad De México Hace Un Par De Meses Tocaron Por Supers Canciones De Este Disco Que Fue Lo Mejor Del Concierto Las Canciones Que La Ventaja Que Tiene Con Respecto Al Vinil Es De Que Tiene Dos Canciones Extra Y Bueno Esa Edición También Es Bastante Rara Ya Ya No Se Encuentra Muy Fácilmente Pero Para Los Que Les Gusta El Disco El Grupo Bueno Escuchen Este No Estoy Muy Seguro Si Este Disco En Su Versión Francesa Fue Remasterizado O Es El Master Posiblemente Es El Mismo Y Continuando Con Europa Del Este Aquí Casi Como Hell Symphony De Ruth Un Discaso También De La Compañía Seras Aquí Viene Autografado Por Placos El Vino A tocar Hace Como Tres Años Con Mifelheim Y De De A Mifelheim Con Masters Hammer Y Bueno Aproveche Para Que Lo Firmara Edición Seras Es Un Poco Rara El Vino Es Todavía Más Raro Que Esto Y Mucho Más Caro Hay Muchas Adicciones De Este Disco Consigan No Importa Es Un Gran Disco Ahora Vamos A Finlandia Con Un Un Grupo Que A lo Mejor No Es Tan Clásico Pero A mi Me Gusto Mucho Black Crucifixion Es Su Primer Disco Es Un Mini De Cuatro Canciones El Prometean Gift De La Compañía Leto De Austria Es También Lo Reeditaron En Vini Con Otra Portada No Estoy Seguro Si También Existe En Compacto Pero Ya No Trae Este Arte Es La 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 Compañía Lethal Pues Ya También Hace Muchos De Dejó De Existir Tiene También Esta Serigrafía Un Poco Este Como Decirlo Un Poco Un Poco Usual De De Serigrafiado Ahora vamos con Beherit Dragon Down The Moon Un discaso El mejor de ellos En mi opinión Esa es la versión original De Spank Farm Records También Una Hay versiones Obviamente en vinil Este Hay una Versión Primera Original En vinil De este disco Pero no es Gatefall Y la reedición Que de hecho Nos vemos en el video De viniles de Black Metal Si trae Este El Gatefall Y se ve bastante bien Incluso se escucha un poco mejor Que la Versión Original Y ahora vamos con unos Unos escandalosos Sadistic Execution De Australia Es una Reedición francesa Que sacó Osmos Ya hace varios años La original es Australia Vampire Records Si mal no recuerdo La de vinil Como en Compacto Esa es la versión En compacto La cual se escucha Pues bastante bien No sé si Difiera en algo Con la versión original Australiana Pero esta Se escucha A toda Y ahora vamos Con Este Motos Noruegos Immortal Full Moon Mysticism El primer disco La primera versión Osmos También Este También obvio Por supuesto existe en vinil Una edición Muy limitada Pero bueno Esa es la primera prensa En compacto De la Osmos Y el siguiente Y el siguiente a ese Pues es este El famoso Pure Holocaust También versión Osmos Con Este Aquí la primera Versión francesa Hay un Sinfín de Reediciones posteriores Pero esta es la La primera que salió Ya De hecho se nota Porque el logotipo Tanto al frente Como atrás Incluso los textos Están como emplateado Las reediciones posteriores Son blancas Y se ven medio Feito La verdad Pero bueno De no tener eso A tenerlo Pues es mejor Si tenerlo En la que sea Y este es el tercer disco De Immortal Battles in the North Esa es la versión Digipack Que se supone que es Limitada Este se abre En En flaps Son cuatro Si mal no recuerdo Es el primer Digipack Que compré En mi vida Se siente Texturizado Tanto el logotipo Como el Como el Este El título Y Aquí tiene También como que La característica De que los títulos Venían en desorden Entonces uno Tenía que Ponerse a checar Las canciones Y apuntar Por si solos El orden Correcto De los temas Es una edición También ya Media rara Que no es tan fácil De conseguir Gran disco También ese Aquí ya viene Tocando el Calhame Por cierto El baterista De Mayhem Y Bueno pues ahora Vamos a A Una banda Que no se llevaba Muy bien Con los noruegos Impel No se ven El primer disco Debut Para Osmos Productions Un discaso En mi opinión Este Este trae La La portada Original Porque después Lo reeditaron Con esta portada También Esta talla Rora sexas Pero viene la portada Pues como que Censurada No se como Como definirlo No se porque Se la quitaron Pero para adentro Si viene Esa es la ventaja Grandes Grandes Discos Ahí también trae La foto del Cristo Atrás Que esta pues no trae Quien sabe por qué No son Y ya Ah y este es el Clásico El segundo disco La edición también Francesa original Hay una pirata Que salió hace no mucho Que es casi idéntica Pero se diferencia De que Esta es un poco Más clara Y obviamente Pues las características Propias de Del disco Con el Matrix Y todo eso Esta Versión Después la cambiaron Le quitaron Esta portada Por derechos autorales Que les reclamaron Los Hare Krishna Y pusieron otra Por ahí debe de andar Trae Akali Yuga En la portada Si mal no recuerdo La diosa Akali Y esta es una versión Original Esta ya es muy rara Por lo mismo que dije De que ya la portada Ya no es la misma En las reediciones Posteriores Y ahora vamos a A ver Otros de Noruega Que no son Black Metal En mi opinión No lo son No lo han sido Nunca lo serán Pero bueno Mucha gente los considera Como tales En Slate Con su disco debut En Dead Like Silence Productions Ahí está Este disco Pues es Básicamente El Viking Metal Con un sonido noruego Por supuesto De ahí que Mucha gente Lo llame Black Metal Pero incluso Hasta ellos mismos Dicen que no No tiene nada que ver Con el Black Metal Y este es el segundo Bueno este es el primer álbum Pues el otro Era un mini De cinco temas Si mal no recuerdo Dos, cuatro, cinco Y este es el primer álbum Este tiene la particularidad Que es la primera Versión Francesa Y trae Serigrafiado El nombre Y el logo De la banda Ahí en Akali Es una bronca Que se está cuidando Esta cochinada De edición Pero bueno Si se rompe Pues ya Demerita mucho El disco Primera Versión Francesa Obviamente También existe En vinil Vinil muy raro Hay por ahí Una versión azul Que hace un poco Juego con la portada Los azules Que es extremadamente Cara Pero bueno Esta versión Por ahí La quiso sacar Osmos Pero en la caja No estaba Serigrafiado Sino que le pusieron Una calcomanía Se ve medio piñata Pero bueno Eso ya es cuestión De gustos Esa es la edición Original Es un poco rara De conseguir No imposible Pero si Se halla Ahora vamos A Italia Con una banda Típica De por allá Mortarys Drape Es la primera Edición Griega Decapitated Si mal no recuerdo Aquí viene No trae El código De barras Incluso No estoy muy seguro Pero creo que si Hay una reedición No muy autorizada Griega De este disco Entonces Por la que Puedes conseguir Está bastante bien Hay reediciones Oficiales En otros países De este disco Incluso en vinil El vinil También El original Es muy raro Muy escaso Pero bueno Si lo consiguen En vinil O en compacto Pues no No interesa demasiado Y bueno La representación Nacional Chivalva Por supuesto Aquí con su disco Debut Con Good Real Records Es un En mi opinión Es un discazo Incluso hasta La producción Le queda bastante bien No es la máxima Producción Que se pueda Encontrar Como muchas cosas En el Black Metal Pero La verdad Es un disco Muy Muy bueno Esta edición Original Pues también Es un poco Difícil de conseguir Y no No es muy barata Ahí la pueden rastrear En internet Y van a ver Lo que les digo Y bueno Esta banda Que ya hace mucho Que le cayó gorda A mucha gente Y yo incluido Edel Fields En su Versión Que acá fue Un Records La versión original Que viene aquí Con la del Pentagrama Muy buen disco Creo que es Lo mejor que hicieron En toda su vida Lo demás Pues es así Como que medio De flojera Pero si Si era muy Muy buen disco Agresivo todavía Y bueno Aquí está Claro Dark Throne Es una Esa es la edición Original Esa es una reedición La primera reedición Que hicieron Que viene ya Distribuida por Music Four Nations La primera edición Pues es de color blanco Y esta pues ya Como pueden ver Es color negro También un sinfín De reediciones De este disco Bastante Bastante amado Por mucha gente Esta si es la versión Original Peaceville De una Prima Moon Que se puede Ver también El interior Del disco Este También Hay miles Y miles De reediciones Tanto Filiales Como piratas En vinil En compacto En cassette Este es uno De los mejores Discos de Dark Throne En mi opinión Y vamos Este también Es un original Del momento En Peaceville El famosísimo Transimbalian Hunger Que trae la famosa Leyenda Esta de Norse Arisk Black Metal Que después Que después Fue censurada Ya no Ya no viene No se si todavía En las tradiciones Actuales Traiga Esta leyenda Pero Se hizo un panchote Después de que Alguien se vio cuenta De lo que decía Esta frase Y la quitaron Esta es la edición Original Del tiempo Por eso es que todavía Trae Esa frase Ahí Este disco El Panzerfaust También la edición Original Este es de Moonfog El disco Donde se roban Más riffs De Celtic Frost Que ningún otro Pero es un buen disco Realmente El estilo De Dark Throne Es el típico A lo mejor Ese es el último disco Clásico de Dark Throne Ya ahí en adelante Como que Empezaron a hacer Cosas un poco Extrañonas Y Hay gente Que ya Niegas aquí Nada más con Dark Throne Yo entre ellos De estos de Alemania El Miami Truth Una banda de Black Metal Medio épico Con mucho Robado de Battery Pero bueno Es una edición De la Iron Pegasus Esta creo que fue Limitada A mil copias Algo así La ahí En versión vinil Muy Muy limitada Pero bueno Esta edición También existe Ya en revisiones La que puedan conseguir Pues está muy bien Muy buena banda Léstima que no Llegó a gran cosa Y Ah bueno Tenemos por supuesto Mayhem No podía fallar Hace la edición Original Deathlight Silence Con la portada Bueno aquí viene Autografiado por Atila El Hellhammer Y Necrobutcher Aquí es donde Este Está ahí el logo De DSP La edición Original Dureco Y La diferencia Bueno Se la van a notar En que El azul El tono azul De De la iglesia No matcha con Los tonos De acá atrás Que son como lila Como no sé qué Dianos Pero Este No es tan Difícil de encontrar Y no es tan cara Pero Tampoco no es tan fácil Si quieren la edición Original Pues es esta Otro Original Del tiempo CCC Stay Light In Leipzig También Autografiado por El Hellhammer Y Necrobutcher La versión Italiana Hay otras Versiones Con Diferencia Aquí En el color Del centro Y Diferencia También Acá En los Títulos Son de Tocor Hay una Edición Que es En blanco Se acesa A ver Un poco Mejor Cualquiera De esas Dos Son Las ediciones Originales Acá Tenemos El Este El famoso Death Crush Aquí está La edición Original DSP Este disco Creo que fue Limitado A mil copias No sé Cuántas Creo Que las ediciones Posterior Si traen Un código De barras Esta no La trae Y bueno Esta también Viene Autografada Por Necrobutcher Y aquí Está el boleto De cuando Vinieron A tocar Hace Como Cuatro Años Más o Menos Buen disco Chistoso Pero buen disco Bueno Aquí vamos a Polonia Con Graveland Con el Celtic Winter Este es un disco Este Es un poco Extraño No sé Originalmente El cassette Trae como Siete Canciones Yo no sé Trae nada más Tres No sé Por qué Nada más Le metieron Esas tres Pero bueno Esa es la edición Original Ya también Un poco Rara Y difícil De conseguir También Esa portada Que nada más Es única Para esta edición En compacto Después Se la cambiaron No sé Por qué Razón o motivo Y bueno Aquí está El Gorgoroth También Esa es la edición Original De En base Récords También un poco Difícil Ya de encontrar No soy muy segura Pero creo que era Limitada A mil copias De notar Hay código De barras Ni nada Así salió Originalmente Y bueno Este es El segundo disco Por supuesto Antichrist La versión Original Alemana Holandesa Si mal no recuerdo Eso también Ya no es muy fácil De encontrar Es Malicious Records Si mal no recuerdo Y este Bueno Por supuesto Han salido Miles y miles De revisiones De este disco Pero esa es La original Del momento También Y regresando A Norgo Otro clásico De clásicos El Hanna Primer disco First Spell Con la compañía Hedna Pound Aquí está Este Es un gran Mini Muy atmosférico Uno de los discos Yo creo que de los últimos clásicos Del metal Noruego Ya los demás Bueno pues ya Como que empezaron a Hacer clones Tras clones Tras clones Y aquí está el primer álbum De ellos Este es de la compañía Pecófonos También viene Su edición original Ahí se alcanza a ver No es Este No es una Reedición Han salido un montón De reediciones Se ven medias feas Y no sé Que tan bien Escucha el audio Pero bueno Este es un muy buen disco Sea como sea Pues así Siganlo Y Bueno pues aquí hay Otra cosa De Mystery Fire Es una edición De Osmos Productions Una Como especie De BG Book O no sé Como llamarlo Vienen los dos discos Tanto el Wicca Como el Goetia Y Pues se abre Así de esta manera Y miren los dos discos Ahí Pegados No vienen Remasterizados Ni nada Según recuerdo Lo que sí es De que sí le faltó Un libro Con letras O algo así Por el estilo Porque Sí viene muy Muy magro Y Este Bueno Ahí tenemos Otro clásico De clásicos Samael El Blood Ritual Esa es una edición Este Pues no Muy difícil de conseguir La original Este Century Media Que de hecho Se nota por el Acabado también Del Del estampado Escucha Se siente como rugosito Un poco similar Al de Black Crucifixion Por cierto Mmm Otro también De Las De Suecia El debut De De Dissection Es una versión Japonesa Del tiempo No es especialmente Difícil de conseguir Ni tampoco Muy difícil De Ni tan cara Y este Trae un Tema extra Que nos viene En la edición Sueca De No Fashion Seguramente Ya las ediciones Posteriores Ya traen esta canción Pero bueno Esta edición Japonesa Vale también La pena Se escucha bastante Bastante bien Y bueno Para terminar Con este Video Tenemos El segundo De Masters Hammer En su versión Osmos Este si También es una edición Original Un gran disco Que bueno Se adolece un poco Nada más de la producción Igual que el primero Está un poquito Placa Pero Es un disco Bastante Bueno Muy Muy complicado Y más Si no entiendes Checo Pues no vas a entenderle Nada a la letra Pero bueno La música Es lo que importa Aquí Es un muy buen disco También hay reediciones La banda reeditó Este Junto con el primer disco En vinil En alta calidad Y vale mucho Mucho la pena Entonces Bueno Esto es todo Por el momento Nos vemos Para el próximo video Gracias Gracias